¿En qué momento se encuentra uno más con Dios, de acuerdo a la experiencia del autor, en la antesala de la muerte o en la vida plena? Pues yo digo que al regreso, no en la antesala de la muerte, sino al sentir tanto amor como el de ahorita. Es que tú no sabes, pero mucha de la gente que está aquí estuvo acompañándome ahí, en ese momento. Entonces, ¿cómo no voy a creer en el amor? Para mí Dios es amor, y ahí es donde lo descubre. O sea, nada de abstracciones, nada de irnos a algo etéreo. Pero también, pues, soy muy afortunado, la verdad, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta de tanto amor. Gracias.